Libro, Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia, Casa Primera. El acto de respirar define el primer momento de la existencia individualizada en función de un enfoque de la astrología que se centra en la persona. En el momento del primer aliento se cierra una válvula del corazón, apluye la sangre en los pulmones y se establecen de modo particular los dos ritmos esenciales de la vida del organismo humano. El ritmo de la sangre y el ritmo del corazón. También se inicia un tercer ritmo, del que sabemos apenas algo, que se refiere a las pulsaciones del fluido cerebroespinal, que se relaciona con las corrientes electromagnéticas, etéricas. La identificación de la vida con la respiración es tan antigua como el pensamiento humano. Los términos sánscritos prana y atman se refieren en dos niveles diferentes a la respiración. Lo mismo ocurre con el vocablo griego neuma, que significa respiración y espíritu. Y la palabra latina ánima, que significa alma. En un sentido más amplio todavía, la existencia misma implica movimiento, dinamismo, cambio rítmico. En el libro bíblico del Génesis, se dice que toda la existencia comenzó con una orden de Dios. Hágase la luz. Pero esta luz no es la luz del sol, como puede apreciarse por las expresiones bíblicas siguientes. Se trata de movimiento, vibración y en consecuencia, ritmo. El feto que no nació, experimenta ritmos. El feto que no nació, experimenta ritmos. Pero esta experiencia tiene lugar dentro de un ambiente cerrado, dominado por los ritmos de la madre. Solo cuando el organismo humano emerge en el ambiente abierto del universo, puede entonces empezar a operar activa y positivamente como persona individual. Nacer como persona individual potencial es respirar. Por esta razón, el yogui que anhela fundir su individualidad con el todo universal, practica pranayama. Literal muerte, literalmente la muerte de la respiración. Deliberadamente desindividualiza y despersonaliza su ser total y por lo menos su consciencia. En consecuencia, la respiración es el primer acto de existencia independiente dentro del ambiente abierto del universo. Es la primera afirmación del ser. La primera casa de un mapa natal empieza con el ascendente, con el símbolo de la salida del sol, del comienzo de la actividad sobre nuestro planeta y, en general, de todos los comienzos. Cada experiencia puede ser un nuevo comienzo. Cada individuo podrá renacer en cualquier momento. Podrá relacionarse con su universo de un modo nuevo, de un modo único, según su propio modo. Este modo constituye, o por lo menos manifiesta existencialmente, su identidad, lo cual significa también la manera con que se oriente hacia el universo. Lo que aquí significó con el universo es simplemente la existencia como esta persona individual es capaz de verla, sentirla, conocerla y experimentarla. Podemos hablar de este universo en tres niveles principales. El hombre nace dentro de la biosfera de la Tierra, primer nivel. También nace dentro del sistema solar, segundo nivel. Puede relacionarse conscientemente con y participar en la actividad de la galaxia, de la cual el sistema solar es solo una partecita, tercer nivel. Más allá de la galaxia, podemos representarnos un universo Einsteiniano finito o un espacio infinito. Y es probable que ambos conceptos tengan algo de verdad. Sin embargo, en lo atinente a un fin realista y experimental, uno debería detenerse en la galaxia. Y en realidad, es siempre válido saber dónde y cuándo detenerse en las propias especulaciones intelectuales. No sea que uno pierda su propia conciencia en un océano de indiferenciación pura y de abstracciones existencialmente vacuas. Estos tres niveles, la biosfera de la Tierra, el sistema solar y la galaxia, son muy reales, al menos potencialmente. Son capaces de ser experimentados por nosotros y, en consecuencia, los podremos usar como símbolos en un proceso evolutivo del yo individual, compuesto por tres niveles. Esta evolución tiene lugar, teóricamente, en tres pasos. ¿Cuándo es que tiene lugar? En función de la experiencia humana y del crecimiento del tipo de conciencia que puede formularse y traducirse en acción. Este proceso de tres niveles puede también referirse, al menos en un sentido arquetípico, a los tres periodos básicos de una vida humana realizada individual y conscientemente. Desde el nacimiento hasta los 28 años de edad, desde los 28 años hasta los 56, y desde los 56 hasta los 84. El ciclo de 84 años es la revolución de Urán alrededor del Sol y, como Urano es esencialmente el símbolo de la transformación y la metamorfosis, este ciclo se refiere al hombre operando en el nivel en el que son posibles las transformaciones constantes. Por otro lado, el ciclo tradicional de 70 años de existencia, tres veces 20 más 10, se refiere a la vida humana dominada por tradiciones biológicas y socioculturales y por los ciclos de 20 años de la relación Júpiter-Saturno. Y debería ser evidente que los seres humanos, en su mayoría, todavía están operando en este nivel de existencia y conciencia. El número 28 ha sido considerado el número del hombre. Se relaciona con el 4 y con el 7, de modo que representa el accionar concreto y pleno del ciclo de 7 años, siendo el 4 el símbolo de lo concreto. Los ciclos de 84 años contienen 12 periodos de 7 años e inducen en este ciclo de 7 años una manifestación cósmica potencialmente plena. En un sentido más oculto, este ciclo de 84 años se refiere a la construcción del cuerpo inmortal de Cristo, o en la terminología budista, el cuerpo de diamantes, el producto del matrimonio del cielo y la tierra. Ver mis libros Astrología de la Personalidad, publicado por Editorial Kier S.A. Y Trippich, The Illuminated Rock, en cuanto a referencias sobre este proceso, y obras como El secreto de la flor de oro, traducida del chino por Richard Wilhelm. Más adelante, en otro capítulo, volveré a hablar sobre estos ciclos, porque lo que aquí nos interesa es el hecho de que, al menos potencialmente, podrán tenerse las experiencias a las que cada una de las 12 casas se refiere, y contar con un significado en tres niveles fundamentales. Un individuo puede nacer y renacer en cada uno de estos niveles. De modo parecido, puede experimentar y ocuparse de lo que él posee en función de varios conjuntos de valores. Segunda casa. Y puede correlacionar y pensar sus experiencias, al igual que desarrollar su enfoque particular de su medio ambiente. Tercera casa. También, en tres niveles diferentes. Luego, cuando procure hallar una base sobre la que habrá de construir una actividad personal que sea sólida y segura, podrá encontrar esa base en las relaciones superficiales y en las costumbres tradicionales de su familia, o en los niveles más profundos de su cultura colectiva y nacional, simbolizados por las raíces principales de los grandes árboles. También, podrá llegar al núcleo simbólico de la tierra, el cual significa el centro mismo de su ser global. Cuarta casa. Volvamos ahora a la quinta casa. Un ser humano nace físicamente del vientre de su madre. Psicológicamente, podrá experimentar, aunque no lo necesite, un segundo nacimiento como persona individualizada, volviéndose poco a poco más consciente de su lugar y su función en su comunidad. Este es su nacimiento en la individualidad. Mientras que el primer nacimiento lo fue en la organicidad. Algunos individuos llegan al nivel de un tercer nacimiento, un nacimiento en la luz o en la realidad espiritual. Si consideramos a este proceso natal, que consta de tres niveles, como una serie de evoluciones en el tiempo, podremos entonces referir aquellas a los comienzos de los tres ciclos de 28 años de existencia individualizada consciente. Teóricamente, al nacimiento real, al periodo existente entre los 27 y medio y los 29 años de edad, y al periodo que transcurre entre los 56 y 59 años de edad. Pero también podremos pensar en estos tres niveles natales como carentes de referentes temporales, al menos potencialmente. Los tres niveles están allí todo el tiempo. El hombre podrá funcionar en cada nivel y en todos los niveles si su conciencia puede armonizarse, de algún modo, con los ritmos vibratorios de estos niveles y enterarse de sus horizontes específicos. Todo hombre vive al mismo tiempo en la biosfera, en el campo solar y en el universo galáctico, pero son pocos los hombres realmente conscientes de todo lo que esto implica. La primera casa del mapa natal de una persona indica esencialmente el tipo de experiencia a través de la cual aquella descubrirá mejor quién es como individuo único. Podría realizar semejante descubrimiento en tres niveles básicos de conciencia que pueden llamarse intelectual, mental, cultural y cosmo-espiritual. Se puede llegar a estos niveles en un estado activo y dinámico de conciencia o reflexiva y pasivamente. En realidad, toda indicación astrológica puede interpretarse siempre positiva o negativamente, lo cual aquí significa reflexivamente. La primera casa y su origen o cúspide, el ascendente, indican cómo puede llegarse a estos niveles con más eficacia y significación, a fin de poner mejor en circulación el conjunto de potencialidades de un individuo que caracterizan a una persona particular. Luego veremos cómo podremos interpretar la presencia de cada signo zodiacal y de cada planeta en la primera casa. En el párrafo anterior, hablé de los niveles de conciencia. Cada experiencia podrá verse como una prueba de la conciencia de sí, al igual que como una prueba acerca de nuestra buena voluntad y disposición para nacer otra vez. Sin embargo, los seres humanos, en su mayoría, implícitamente, si no es explícitamente, se rehúsan a nacer otra vez. Una persona puede cerrar sus ojos mentales, espirituales, al significado potencial de una experiencia. O sea, a lo que pueda producir, lo que la impulsa a realizar un acto de autoliberación. La filosofía hindú habla constantemente de liberarse del maya, de los deseos arraigados, en la ignorancia básica, propia de la condición humana. Pero lo esencial no es tanto la liberación, sino el dar nacimiento a una nueva forma de conciencia, a un nuevo modo de existencia en un nivel nuevo. Toda experiencia vivida profunda y totalmente puede suscitar en el individuo una voluntad de renacer y transformarse o trascenderse. Pero ciertos tipos de experiencia son medios más adecuados, significativos y eficaces que otros para producir esto. Debemos observar a la primera casa, y especialmente al ascendente, para descubrir cuáles pueden ser aquellos medios. Los procesos naturales de crecimiento no pueden forzarse, o más bien, no deberían forzar, pero conciencia no implica acción voluntariosa. Uno puede observar y aguardar, y algunos dirán rezar, sin exigirle a la vida que llegue la experiencia mágica, ni anhelarla impacientemente. Lo inesperado es habitualmente lo más revelador, pero podemos polarizar nuestra conciencia hacia lo inesperado. Podemos crear y mantener, lo cual es más difícil, una cualidad de pronta expectativa. Nuevamente, podemos hablar de esto en sentido amplio, como un rezo. Que evita caer en la trampa de exigirle a la vida un hecho particular, externo o interno. Sin embargo, lo primero y principal que hemos de comprender, es que no podremos efectuar una respiración verdaderamente profunda y vitalizadora, sin vaciar primero nuestros pulmones, y en otros niveles de la existencia, sin vaciar primero nuestro ser psíquico y nuestra conciencia. Estar vacío, llenarse y responder al influjo de cuánto se está experimentando. Estas son las tres fases esenciales de un proceso casi dialéctico. Pero, en función de la existencia humana, deberíamos comprender que al principio uno está lleno. Lleno de contenido que carece de autenticidad e individualización. Lleno con el karma del homo sapiens, de una raza particular, de una cultura y de una familia. Y podríamos añadir, lleno con los vestigios inconscientes de encarnaciones anteriores. El recién nacido está lleno con la sustancia materna. El niño que crece se llena con sustancia sociocultural. Si ha de experimentar el segundo nacimiento, tiene que salir de esta matriz sociocultural colectiva. Tiene que descubrir el tono individual de su ser, su propio mantra, su nombre celeste. Y ahora, y ahora que, habitualmente, no hay iniciador que le dé su nombre secreto, él tiene que descubrirlo en cierta napa profunda de la conciencia. Empero, este nombre celeste es realmente sumapanatá. El poder de ese nombre, si bien individualiza, también aísla. Cuanto mayor es la intensidad, la agudeza, la precisión de las características de ese nombre, revelador del destino individual, más fuerte es el sentido inevitable del aislamiento que sigue a la revelación. Jesús pidió a sus discípulos, separados, los aforismos sobre el yoga de Patanjali subrayan lo que ha sido traducido como aislamiento. En la antigüedad, a los chelas hindúes se les prohibía tocar a cualquier ser humano. Dormían sobre colchones que ellos mismos inflaban con su aliento para aislarse hasta del magnetismo del suelo. Hoy en día, operamos en un nivel distinto. En la antigua India, lo que había que vencer era el profundo apego inconsciente a la tribu y al suelo. Mientras que en este siglo, particularmente en los Estados Unidos, existe una punzante sensación de no pertenecer a sitio alguno, de desarraigo y de alienación psíquica. En consecuencia, el foco del nuevo modo de vida es el sentido de relación total. Y el ideal es la vida en una comunidad, en formas de relación totalmente abiertas. En esta situación, el símbolo del descendente, cúspide de la séptima casa, puede recalcarse más válidamente que el del ascendente. Pero la comunidad real del futuro debería ser una en la que los individuos se unieran consciente y deliberadamente para trascender sus egos socioculturales y experimentar la armonía de la interdependencia holística, estando cada uno pronto y bien dispuesto a realizar su destino dentro de la totalidad. La palabra soledad se relaciona etimológicamente no solo con solus, solo, sino también con sol, sol. Todo sol está solitario en el espacio. Es el centro de un grupo de planetas sobre los cuales irradia su energía vitalizadora. Pero un sol es también una estrella. Y como estrella, es una compañera entre muchas en una hermandad de estrellas de la galaxia. Este es realmente un símbolo muy revelador. Como soles, las personas individuales son o parecen ser y sentirse solitarias. Este es el precio que uno tiene que pagar por la individualización. A menudo, un alto precio exigido por un proceso inherentemente trágico. Pero estar solo no significa sentirse solitario y menos aún sentirse alienado. Ningún sol irradia vida a sus planetas en un espacio vacío. Ningún individuo nace en una tierra que esté en un espacio exterior. Cada sol es esencialmente una estrella en la galaxia. Y cada individuo nace para cumplir una función. Para responder a una necesidad del género humano y de la tierra. Que es el hogar único de la humanidad. Pero en épocas como la nuestra, para que un hombre viva significativamente su dharma, tiene que separarse, necesariamente, al menos por un tiempo, de la parte del género humano que le sirvió de madre. Hay una frase ocultista que dice así. Cuando el hijo abandona a su madre, se convierte en padre. La semilla deberá abandonar a la planta que le dio forma y sustancia antes de poder convertirse en el origen de una planta nueva. Tal vez en un suelo lejano sobre el cual fue soplada por los vientos del destino. El hombre que ha experimentado de esta manera un segundo nacimiento, como un individuo cada vez más consciente de su destino, deberá ser, en algún sentido, diferente de otros hombres que todavía están acurrucados dentro de la matriz de su sociedad. Pero la palabra diferencia puede ser fácilmente negativa, pues muchos individuos tienden a recalcar y glorificar su diferencia de la colectividad. La orden de separados solo es válida como un medio necesario para un fin. Pero una vez que se lo logra, este fin, como ocurre con tanta frecuencia, desecha al medio como carente de valor. La consecuencia ya no puede concentrar válidamente su atención sobre estos medios. Un sentimiento de diferencia engendra un sentido de separatividad, de distancia, de incompatibilidad y tal vez de fanatismo por lo que uno descubrió. La contraparte de diferencia es distintividad. Ser distinto es destacarse en medio de un grupo. No porque uno quiera eso o se ufane de ese hecho, sino sencillamente porque mientras los otros miembros del grupo tal vez operan confusamente y de manera que no sea auténtica, formada y característica, el individuo distinto vive una vida auténtica y formada que revela el carácter único de su ser y su lugar dentro del destino. Su vida es una serie de firmas o rúbricas con las que marca todo lo que toca con su genio en cualquier ámbito de la actividad en el que realice los actos que lo distinguen. Ese hombre es un origen, mientras el hombre cuyo gran deseo es ser original se interesa principalmente por recalcar, tal vez más allá de los límites del gusto y la validez, la diferencia de la que su ego se ufana tanto. El anhelo de originalidad embalsama y momifica a las diferencias, pero debajo de todas las diferencias se halla el fundamento único de la humanidad común del hombre. Dos. Ver de planetarización of consciousness, segunda parte, respecto de la base metafísica y cosmológica de estas afirmaciones. Ok, ver la planetarización de la conciencia, la segunda parte, respecto de la base metafísica y cosmológica de estas afirmaciones. El secreto del renacimiento, renacimiento en el núcleo de cada experiencia, es estar vacío de yo, pero mantener silenciosamente y con fe un receptáculo formado dentro del cual el aguacero del espíritu pueda fluir y luego seguir corriendo. Un manantial es un sitio a través del cual fluye el agua que está oculta en la vasta extensión del suelo. Cada experiencia puede ser el manantial que dará orucen a cambios vitales nuevos y transformadores y por lo tanto creativos. Cada experiencia se haya revelada en el ascendente del momento en el cual ocurre. Hablar del ascendente y de la primera casa como si representaran a la personalidad concebida como un hecho de la existencia evanescente y sumamente ilusorio, tal como lo han hecho tal como lo han hecho muchos astrólogos de inclinación teosófica y glorificar al sol del mapa natal como un símbolo del yo espiritual o de la individualidad es perder de vista el hecho central de la vida espiritual como hoy en día la pueden vivir las personas individualizadas. El ascendente es realmente el factor más esquivo y difícil de conocer del mapa natal pero precisamente porque es fugacísimo y muy individual es el punto de manifestación del espíritu universal o Dios Dios solo actúa a través de las particularidades Las generalidades y la mera fuerza vital pertenecen a los reinos intermedios al nivel de construcción cósmica y a los instrumentos formativos Lo divino solo encarna en el individuo Él o eso eclipsa al grupo La responsabilidad suprema recae siempre sobre el individuo En el momento exacto, de manera clarísima el destino habla y actúa a través del individuo La primera casa de un mapa natal se refiere al campo de la experiencia dentro del cual el destino puede hablar en determinados momentos para impulsar la realización de actos específicos Lo necesario en la persona individual que pudiera ser semejante instrumento focalizador de lo divino es una buena disposición total una apertura total hacia todas las circunstancias y exigencias de la existencia Se trata de una disponibilidad perfecta pero de una disponibilidad orientada hacia el aspecto de la vida del mundo que para este individuo particular tiene el carácter de autenticidad A menudo podemos descubrir que el signo zodiacal está en el ascendente al nacer mediante el estudio de los rasgos de una persona y particularmente de la estructura de su rostro y su expresión facial La cabeza simboliza el carácter esencial de la individualidad de la persona como ser consciente Todo alcanza su culminación en el rostro al menos en circunstancias normales pues el rostro exterioriza la forma de la individualidad Se ha dicho que los ojos son la ventana del alma pero la cabeza es el hogar que la individualidad construyó La cabeza refleja el verbo creador del inicio El signo zodiacal en el ascendente nos dice normalmente mucho sobre el dharma del individuo o sea, la potencialidad central que la persona debería procurar concretar conscientemente como un vaso o una lente a través de los cuales lo divino puede actuar Si en la primera casa hay planetas estos indican el género o los géneros de funciones que serán valiosísimas en el proceso de descubrimiento de nuestro ser auténtico Las palabras son estas Ser Respirar Empezar Y siempre y eternamente empezar de nuevo Afrontar y revelar la presencia de Dios y la fuerza de la personalidad creadora en cada experiencia y hablar con autoridad en función de nuestro dharma El hecho de que medite sobre estas palabras puede conducir al individuo perceptivo hacia la fuente misma de su propio ser Esta fue La Casa Uno o El Ascendente Escrito por Dan Rudiger en el libro Las Casas Astrológicas La experiencia individual en un marco de referencia En la voz de Lola de Revolución de la Conciencia La Casa 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 de la Conciencia